Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar una rutina para eliminar la papada. Haz estos ejercicios todos los días y te garantizo que en una semana vas a ver los resultados. Durante el vídeo te voy a comentar los ejercicios. Así que sin más palabras, ¡vamos a por ello! Los primeros dos movimientos van a ser de calentamiento. Primero vamos a levantar la cabeza. Son los movimientos muy controlados y suaves. Ahora giramos la cabeza de un lado al otro. Lo mismo los movimientos muy controlados y suaves. Ahora damos un beso para arriba. Ya notas la tensión en el cuello y en la papada. También puedes poner las manos debajo del cuello para notar más tensión. Movemos el mentón para adelante haciendo la fuerza con la mandíbula. Así de lado lo veis mejor. Pon los puños debajo de la mandíbula e intenta abrir la boca. Pon los puños debajo de la mandíbula e intenta abrir la boca. Ahora intenta tocar la nariz con la lengua. Lleva los lápios en una posición de... Una sonrisa muy fuerte. Y luego di Oh. Ahora bajamos la cabeza con la boca abierta y la cerramos subiendo la mandíbula. Pon la lengua pegada al paladar e intenta abrir la boca. Damos un beso para arriba a la derecha. Y para más tensión ponemos las manos debajo del cuello. Repetimos el mismo ejercicio a la izquierda. Ahora da un beso para arriba. También si quieres tener más tensión pon las manos debajo del cuello. Para terminar nuestro entrenamiento vamos a hacer el masaje de la mandíbula. de dentro a fuera. 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 De dentro a fuera.